Masaje para el espíritu, mi estómago que escupe toda patria Son rojas su memoria por veneno en cada ingesta Anemia falsiforme debilita la protesta Monsanto nos bendice con su tóxico divino La sangre no perdona su atracción por lo bovino Refrito de pobreza que reprime en toda plaza Diabetes para en casa y mata el flow de la melaza Lujuria por un trozo de ese queso y su quijote A espada atravesada saca punta a su bigote Carroña para el esclavo, luego un ser donado se abundo como dosis Seduce nuestro plato regalando triquinosis Esta es la hipnosis de una flop por un homicidio Sabor al canapé con maquillaje de porfirio Idilio sin bandeja de un hombre sin pareja Dos hábitos impuestos por la fuerza en el trasteja La tosa que nos funde recordando el cautiverio Azúcar es el crack para una infancia sin misterio Hoy el navajo ya no puede con su peso y pa' correr aquel casino La mesa ya está puesta a cuatro donaciones estrella Celebrado a su asesino Hay un enema que depura la arrogancia masculina Su cuarto de control tiene poder en tu cocina Mate el misterio con un vacuo y su fascismo La euforia se despide pa' matarnos de vergüenza sale el sol y no es lo mismo Su plan era engordar la maquinaria del trabajo Su plan era bajarle la presión al cabizbajo Bajarle la moral al perejil de la sabana Colgarnos los manteles de un cordero a la inocencia sin mañana Fundirnos en el bosque de una orgía autodestructiva en su cabaña All these roots so big to sweet Wanna taste what's underneath They can't take the honey from the earth My body's singing This has plastic fingers in the dirt Tell me where it stings Tell me where it hurts Gotta break ground to go You gotta break ground to go Land is life, we toil, hand is soil Survive despite worldwide wars for oil Food sovereignty, get in poverty Farmers even made half of what their crops produce But Americans, they don't understand their food They just wanna consume and at the cheapest price While everything's imported there from coffee to rice And the people that grow it, barely get a supply While suicide genes and seeds modify Destroying entire villages and ways of life Across all the tropics, my son told us, be stopped It's a problem like Walmart and our dollars Spent frivolous on a system that's killing kids We benefit intimately with convenience Every time we eat a food that is seasoned Without thinking, you'll let me see it flinching Gotta break ground to go Mi cuerpo Gotta break ground to go Es mi tierra Gotta break ground to go Con beber Gotta break ground to go Afúmame Gotta break ground to go Mi tierra Gotta break ground to go Es mi cuerpo Mientras 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 Llegaron los culposos con discurso verde olivo Glorificando mantras indirectas contra el hombre primitivo Sus pollos corren libres y la hormona monetaria Su opción inaccesible para quien juega con malaria Un privilegio para nadar por la decencia Si el plan es resolver con este combo la carencia Si el plan es resolver con un menudo la obviedad desavergüenza Si el plan es resolver con la fechua para las fachadas de su ciencia Siempre a la mano hasta el recurso del invento A costa de un disparo al corazón con esta burla de alimento A costa de un descaro alimenticio sin derecho a suplemento No tengo límite de barras para expresar mi día a día Acción afirmativa que remoto a un plato grande de sandía Mi swing, mi paso, doble, mi comida, mi agonía ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.